Saludos cazalogros, bienvenidos a la guía completa de Goetia. Este juego saldrá a la venta el próximo 18 de diciembre de 2020. Es una aventura point and click, así que será la guía como habitualmente vienen siendo en este canal, simplemente siguiendo los pasos. El juego es muy sencillo, es rápido de hacer en dos a tres horas. Lo tenéis completo, aunque a día de hoy tiene un logro bugueado, que es el logro de sacar todos los logros. Ya he contactado con los desarrolladores y se supone que lo están arreglando, así que espero que para cuando veáis este vídeo esté arreglado. La mayoría de los logros es por ir pasando la historia, pero también hay varios logros por completar todos los puzles y por conseguir todas las notas. Si vais siguiendo los pasos como en el vídeo, lo vais a sacar todo al final. Y como dije, espero que al final del juego os desbloquee el logro de conseguir todos los logros. Sin más, vamos a comenzar con esa guía paso a paso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué?